Con respecto al tema de las variantes y de las nuevas variantes que pueden aparecer, que están apareciendo o que puedan emerger, siempre hay muchísima inquietud en cuanto a si estas variantes se transmiten más, si escapan a la vacuna. Esto, el que vaya a pasar o no vaya a pasar, no lo podemos saber. Lo que sí sabemos es que la forma de luchar contra cualquier variante del COVID es clara. Los mecanismos para luchar contra esas variantes son la mascarilla, la higiene de manos, el distanciamiento social. Todos estos mecanismos sirven para enfrentarse a cualquier variante de COVID y son, justo con la vacunación, los mecanismos más efectivos para prevenir transmisión y para poder limitar la pandemia y poder hablar de epidemia estacional con respecto al COVID.